Mientras tanto, un obrero falleció al recibir una descarga eléctrica mientras laboraba en una vivienda en Juliaca. El propietario del inmueble solicitó a la empresa eléctrica a resolver la cercanía del cableado dada la recurrencia de accidentes similares. Un pequeño descuido fue determinante para que un modesto trabajador de construcción civil pierda la vida al recibir una fuerte descarga eléctrica en instantes que subía dos varillas de fierro de construcción al tercer piso de una vivienda de la sexta cuadra de Girón Ayacucho de Juliaca. La negligencia un poco del maestro que no ha tenido, a pesar que se le ha indicado que es peligroso la alta tensión y que unos familiares tengan que tener problemas con la alta tensión, entonces hemos querido nosotros que jale por el costado, por la vuelta y de repente por no perder mucho tiempo, él ha preferido jalarlo por este lado, como ustedes ven, está un poco pegado el cable de alta tensión a la casa y ha sido la desgracia. Tras recibir la fuerte descarga, Máximo Pilco, natural de la provincia de Asángaro, falleció de manera instantánea, pese al auxilio que le brindó el propietario de la casa en la que laboraba. El propietario de la vivienda Adolfo Aliaga demandó a los funcionarios de Electropune para que puedan efectuar el mejoramiento de las redes de servicio eléctrico, ya que en sus redes de alta tensión, prácticamente que todos los ciudadanos corremos ríos, no puede suceder eso.